Las deudas y estamos haciendo socios, estamos trabajando con la Cámara para ser socios y tenemos muchos servicios. ¿Mucho por hacer cuando tomaron la presidencia? Sí, cuando la tomamos, sí, acá se debía mucha plata, pero bueno, estamos bien ahora, gracias a Dios, saldamos todas las cuentas, tuvimos ayuda del Intendente Jesús Carilino y de todos los comerciantes que nos dan una mano. ¿Los comerciantes se sumaron, participaron, tuvieron más ganas? Sí, no había socios, tenemos ahora en la actualidad 220 socios y la meta es llegar a 300 este año que viene y hacer más, hay más de 900 comercios aquí en Gran Bura, entonces queremos tener 500 socios, 400 o 500 socios. El crecimiento de socios demuestra que las cosas se están haciendo bien. Sí, sí, se hacen como corresponde, nada más, no hago nada normal, hago lo que corresponde, tengo mucha ayuda de los comerciantes y de parte del Intendente también. Se ha expandido mucho el centro, si te has dado cuenta, antes estaba todo nucleado en las cinco esquinas, ahora no es así, afortunadamente para la gente de Gran Bura y la gente de Malvinas. También acompañando algunas obras, porque hoy estábamos en la Plaza Buchar que ha sido remodelada y todas esas cosas. Sí, las obras que ha hecho el Intendente Carilino en este año han sido muchísimas y las que se vienen son muchas más. El proyecto tan ansiado que tiene él es tener cloacas en Gran Bura y bueno, eso está muy cerquita, mucho más cerca de lo que la gente se imagina. Más allá de las horas también nos comentaba Guzmán el apoyo para con la Cámara de Comercio, nos decían cuando la tomaron no había socios, bueno, también tuvieron el apoyo de Intendentes para salir adelante. No, por supuesto, Carilino quiere mucho a Gran Bura, quiere mucho a su pueblo, a su gente y lo demuestra en todo, cuando empezamos con Alberto en la Cámara de Comercio no había socios, había deudas, estaba arruinado el edificio y bueno, con la ayuda de Jesús, de todos los comerciantes, se fue haciendo y bueno, hoy es esto, un éxito.